Mis planes no tienen precio. El futuro de mis hijos, tampoco. Mi conciencia no está en venda. Mi patria no la vende. ¡Jamás! Mi patria, ay Dios mío, dominicana. Si vendes tu voto, perdemos todos. Todos, todos. Todos. Piénsalo, analízalo. No vendas el tuyo. No vendo mi voto. La patria no se negocia. Denuncie este delito llamando al 809-534-0523 o al 1-809-200-0523 desde el interior sin cargos. Junta Central Electoral